Esta canción es para mi casa, con tu vida por el mundo, para ti, Elizabeth Caballito, de Cárdenas y Hernando Arias, Ageno de los Aires. Y somos... Tengo el sol en mis ojos y pienso en ti, otra vez la tensión está rodeándome, trataré de arrancarte de mi corazón, y apagar a qué fuego que existe en mi piel. Tú eres mi ángel, no quería olvidarte, como una vaga sandra, no quería lastimarme. Tú eres mi ángel, mi fantasía, mi sueño, que darán mis besos, acariciando tu cuerpo. Tú eres mi ángel, no quería lastimarme, como una cumbia, porque aquí llegó, incluso para ti. Donde quiera que estés, estaremos presentes. Tengo el sol en mis ojos y pienso en ti, otra vez la tensión está rodeándome, trataré de arrancarte de mi corazón, y apagar a qué fuego que existe en mi piel. Y para todo el país, suelta la guitarra, maestro. Tengo el sol en mis ojos y pienso en ti, otra vez la tensión está rodeándome, Trataré de olvidarte, como una vaga santa, no quería lastimarme, tú eres mi ángel, mi fantasía, mi sueño, que darán mis besos, acariciando tu cuerpo. Gracias por ver el video.